... Le damos la más cordial bienvenida a los consejeros nacionales, consejeros estatales, diputados y miembros del Partido Acción Nacional en Oaxaca. Nos honra nuestro amigo Carlos Castillo López con su presencia, quien es el autor del libro Cartas a un joven panista. El pasado 26 de junio, en las oficinas del Comité Directivo Estatal PAN Oaxaca, la Secretaría de Formación y Capacitación llevó a cabo la presentación del libro Cartas a un joven panista, escrito por Carlos Castillo López, quien es el hijo de quien fuera el fundador y primer director del Instituto de Estudios y Capacitación Política del Partido Acción Nacional. En el evento, los integrantes de la mesa del presidium y representantes del Partido Acción Nacional en Oaxaca presentaron y dieron una breve reseña del libro, para así dar paso a las palabras de Carlos Castillo, quien leyera una de las 13 cartas que conforman su libro. Después del evento, Carlos Castillo firmó los libros de los asistentes y se tomaron la foto. Además, conversó con ellos acerca de la doctrina del pan. El Comité Directivo Estatal, presidido por el licenciado Juan Mendoza Reyes, trabajando con la fuerza de la unidad y el poder de la doctrina. Nuestra victoria cultural que sigue es que esa ilegalidad que está en nuestra habla deje de ser. ¿Cómo no? Ojalá estos esfuerzos sirvan de algo, para que caigamos en la cuenta del tamaño de este reto, sirva de algo, pero tiene que ser. Porque de nada sirve tener un país económicamente estable, si no tenemos un país seguro. A nombre de la Secretaría Estatal de Formación y Capacitación, le damos las gracias a todos y cada uno de ustedes, por su presencia a esta presentación del libro, Cartas a un joven panista. Muchas gracias. ¿Qué tal amigos de Pan TV? De verdad es un gusto tener a Carlos Castillo López, hijo de un gran panista, y también él es un gran panista, Carlos Castillo López, y de verdad nos llena de gusto tenerlo aquí en Oaxaca, sobre todo dándonos algo que nos sirve a nosotros como panistas, pero también a los jóvenes que están llegando al pan, a jóvenes y adultos que están llegando al pan, es una forma muy clara y muy digerible de cómo entender la doctrina, la historia y todo lo bueno del pan a través de este documento. De verdad damos la bienvenida a Carlos Castillo López, que sin duda es uno de los intelectuales del pan, que ahorita está haciendo grandes aportaciones, no solo para el partido, sino para México, y que de verdad es un gusto tenerlo aquí en Oaxaca, pero sobre todo también darle las gracias a todos los que hicieron posible este evento, gracias a Pan TV, desde luego, por abrirnos las puertas, y también difundir este tipo de eventos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Hola, muy buenas noches a todo el canal y los suscriptores que ven Pan TV, me da mucho gusto el día de hoy haber escuchado a un gran autor, a Carlos Castillo, que hoy nos regala un extraordinario libro, un extraordinario libro en el cual nosotros como jóvenes podemos mantener firmemente la convicción sobre el pan, podemos conocer de una manera sencilla cuál es la doctrina y cuáles son las bases del Partido Acción Nacional, y por supuesto tenemos un gran reto que afrontar, y el reto es rescatar todos esos valores que durante varios periodos se han ido tergiversando, que la doctrina no se ha utilizado de la forma correcta en algunos casos, y es momento de que hoy los jóvenes volvamos a retomar al Partido Acción Nacional y las bases del mismo para poder recuperar la esencia del partido. Es así como hoy los invito a leer las cartas a un joven panista, un extraordinario libro con muchas bases doctrinarias sobre el Partido Acción Nacional, con muchos conocimientos, bastos, y varios consejos para aquellos jóvenes que empiezan a ingresar a la política en nuestro país y en nuestro estado principalmente. Invitadísimos amigos a que puedan ustedes leer esta gran opción. Muchas gracias. Bueno, lo primero es contar la historia del pan de una manera no académica, de una manera cercana al lenguaje de los jóvenes, de una manera coloquial, buscando mucho más simular una charla, un intercambio de mails, de correo, que una clase de historia. Entonces, como cualquier charla, pues está llena de repente de anécdotas que surgen, de temas que llegan de pronto y se van, sin seguir un rigor metodológico, pero sí buscando recuperar los datos básicos que acompañan la historia del partido en sus 75 años. Se llama Cartas a un joven panista y el público principal es cualquier persona que se acerque al partido a conocer su historia. Vivimos tristemente en un país donde se lee medio libro al año, entonces, bueno, la manera de acercarte a alguien que está interesado en conocerte como partido, pues me parece que es a través de un lenguaje coloquial cercano y lo menos elevado posible. Pues una gran responsabilidad porque cuando uno escucha lo que otras personas cuentan o percibieron o sintieron de lo que escribiste, pues entonces te llena un gran dejo de, vaya, yo tengo que responder ante lo que esta gente se está llevando, de lo que está leyendo y bueno, ese es un reto, supongo, de quien escribe. Gracias.